Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Jefe de la Divinca y Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo en Representación, Lalférez Caterin Cajas. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comandante PNP, Comandante PNP, Eber Barrizuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en Representación, el Teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranjo Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzanera. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señor Bertín Díaz Agustinelli. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos, en su representación, el Doctor Jesús Mamani. Presente. Representante del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Enrique Gutiérrez. Presente. Directora del UGEL, número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada esta sesión. Es la reunión número 325 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, desde que comenzamos en el año 2011. Les doy la bienvenida a todos y vamos al primer punto de la agenda, que tenemos el informe del Coronel Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. Vecinos que nos sigan por Mirate, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día martes 24 de octubre, el personal de la Plataforma Bilingüe recibió capacitación por parte del personal de turismo de la Policía Nacional, habiéndose tratado temas relacionados con el buen trato al turista, arresto ciudadano, conciencia turística y técnicas de atención y seguridad al turista. Asimismo, cumplo con informar al Comité de que seguimos reuniéndonos todos los días lunes a las 4 de la tarde en el Consejido de la Municipalidad de Miraflores, el Ministerio Público, los Comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, el Jefe de la de PINCRI, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, nos venimos reuniendo los días jueves a las 5 de la tarde, acá en la Sala de Crisis de la Gerencia de Ciudad Ciudadana, la reunión operativa donde participan también los Comisarios de Miraflores, San Antonio, el Jefe del Escuadrón de Emergencia, el Jefe de la de PINCRI, y con la finalidad de coordinar las operaciones con relación a los hechos que se presenten en el Distrito y tendremos que planificar estratégicamente el accionar contra la delincuencia común. Es esto lo que tengo que informar por momento, señor Alcalde. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan para el señor Secretario Técnico, el Coronel Augusto B. García, con relación al informado? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No hay intervenciones? Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra entonces al Comandante Jorge Maguiño, para que nos dé cuenta de la producción policial de la semana. Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días. Buenos días, señores integrantes de este comité. Invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Para dar cuenta sobre la producción policial correspondiente a la semana del 20 al 26 de octubre, a cargo de la Comisaría de Miraflores. Durante la semana hemos tenido nueve detenidos por flagrancia, tres menores retenidos por delito contra el patrimonio, infracción a la ley penal en la modalidad de hurto, la captura de un requisitoriado. Durante el fin de semana, en el operativo Alcoholemia, se intervinieron a tres personas conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Se han realizado 14 operativos policiales dirigidos a motos lineales y vehículos de alta gama. Se continúa con el patrullaje intensivo, señor Alcalde, y esas son todas las ocurrencias de la semana. Y en líneas generales, ¿la semana se ha presentado con más incidencias o menos incidencias respecto de las anteriores semanas? Menos incidencias, se podría decir, más producción. Como ya sabemos, en el distrito tenemos mayormente el tema de hurtos en tiendas por departamento, y bueno, parece un tema ya de todos los distritos, el tema de la agresión a la mujer, violencia contra la mujer. El día de la semana hemos tenido una agresión a una dama por parte de un conductor de una línea de transportes, que si bien es cierto, se produjo la agresión en el distrito de Barranco, culminó con la denuncia aquí en Miraflores, al momento que el ómnibus pasaba por Petituar y solicitó la presencia de un efectivo de patrullaje integrado. Este señor, este conductor, que no le abrió la puerta en un paradero en la clínica Maizón de Santé de Chorrillos, la trajo hasta Barranco. Cuando reclama a la señora, le tira un puñete en el pecho, y bueno, la señora indignada, en todo el camino, pues el tipo no abría la puerta, y recién cuando ve la presencia del patrullaje integrado aquí en el distrito, pide el apoyo y se interviene, se detuvo al sujeto, el examen médico legista arrojó dos por cuatro, y se puso a disposición de la comisaría de Barranco por ser la jurisdicción donde se había consumado el evento delictivo. Como usted me preguntaba, con relación a la semana, hemos tenido una semana con menos incidencia, se puede decir tranquilo, a comparación de otras que hemos sido, hemos tenido situaciones mediáticas. Bien, muchas gracias. Después vamos a regresar con una pregunta que yo tengo, pero quisiera expresarla en un momento de reserva, mientras tanto vamos a seguir con el curso normal de la reunión. Quisiera preguntarles a la doctora Janet Bernal o al doctor Hugo Granados, alguno de ustedes si me puede informar, cuánto tiempo le correspondería, de acuerdo con el código penal, a una persona que agrede en este caso a una mujer, como se ha descrito, dándole un puñete y agrediéndola de esta forma que ha mencionado el comandante Maguiño. Bueno, no sé si alguien me puede dar una idea de qué pena le correspondería. Doctora, usted tiene la palabra. Sí, buenos días. Buen día. Bueno, el código penal a principios del año ha sido modificado en el tema de lo que son lesiones en agravio a una mujer y las lesiones que tienen que ver con violencia familiar. Entonces, a partir del 7 de enero de este año se modificó el código penal y para considerar ya delito, las lesiones como delito no interesan la magnitud de los días, ¿no? Porque antes de esta modificatoria, para ser considerado delito de lesiones necesitábamos que las lesiones superen los 10 días, ¿no? Que el médico legista le prescriba 10 días a la mujer o algún miembro familiar. A partir de esta modificatoria ya no se requiere como mínimo 10 días para ser considerado delito, sino cualquier tipo de lesión, ya sea un día, dos días, tres días, ya a partir… O sea, no nos interesa los días en realidad, solo que haya la lesión, ¿no? Cuando es en agravio de una mujer por su condición de tal, ¿no? Y cuando se trata de grupos familiares va a ser considerado delito. La pena, si no me equivoco, tendría que precisarla porque son un montón de artículos en el código penal, me parece que es no menor de tres años. No menor de tres años y máximo seis. Si es una lesión leve, si es grave, es más todavía. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún tema que complementar, queda claro entonces. Yo preguntaba esto porque, en definitiva, como se ha mencionado por parte del comandante, que hay una escalada de situaciones, hechos, daños, contra fundamentalmente mujeres. Pero no solo contra mujeres, sino también hemos visto una situación execrable de un padre que viola a una criatura menor realmente. Es una cosa increíble. Esta situación viene complementada con algunas otras noticias que tenemos. Por ejemplo, el caso de antes de ayer de una persona que, porque no le dieron una prece pollo en el arroz chaufa, termina matando a una persona. Y minutos antes, esta misma persona había matado a otra. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque no solamente es un tema de violencia que está creciendo en los últimos tiempos, sino que esta persona, según dicen los medios, era parte de una banda de raqueteros. Entonces, esas bandas de raqueteros andan dando vueltas por toda la ciudad y tenemos que prever estas cosas, porque si matan por una pieza de pollo, van a hacer lo propio para conseguir un celular. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y pensar qué más podemos hacer al respecto. En definitiva, es un tema que a mí me anda dando vueltas en la cabeza y tenemos que trabajar en ese sentido. Me he olvidado de darle la bienvenida al señor Bertín Díaz, que es el nuevo miembro de las juntas vecinales de la policía. Bienvenido por su incorporación. Entiendo que usted va a juramentar la próxima semana. Entonces, formalmente, la próxima semana ya usted habrá sido incorporado, pero desde ahora ya es parte del comité. Le vamos a dar el uso de la palabra al mayor comisario de San Antonio, el comisario Barrenzuela. Señor alcalde, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los integrantes del CODICET, a todos los invitados y a los ciudadanos cuando miran a través de Miratev. Con relación a la producción de San Antonio, durante la semana del 20 al 26 de octubre, hemos tenido ocho operativos, de los cuales hemos tenido cuatro detenidos, tres de ellos sin flagrancia y uno por requisitorias. De igual manera, continuamos con los operativos de motos lineales para evitar los famosos raqueteros, que están en todo lado, como usted anticipó, señor alcalde. Dentro de los casos más sonados que hemos tenido esta semana, así ha sido el 25 de octubre, una señora que se iba a desplazar al aeropuerto a las cinco de la mañana en Díez Canseco. Bueno, llegaron tres delincuentes y le robaron sus maletas. Fueron los casos que ya estamos adoptando medidas también con el señor comandante Valenzuela para evitar también, reforzarlos, el patrullaje en horas de la madrugada, de que suelen salir las personas de sus viviendas con dirección al aeropuerto y estos señores delincuentes, bueno, aprovechan las circunstancias y están cometiendo sus solicitos penales. Eso sería todo en cuanto a lo que es San Antonio, señor alcalde. ¿Cómo se produjo este tema de la señora? ¿Estaba saliendo de su casa? ¿Estaba saliendo de un hotel? ¿Cómo era el tema? No, no. Estaba saliendo de su vivienda en la avenida Ernesto Díez Canseco a las cinco de la mañana, eso ha sido el día 25. Había tomado un taxi Uber, según lo que ella manifestaba. Y bueno, llegaron tres delincuentes y según ella me hice armados provenientes con armas de fuego, le arrebataron sus maletas y bueno, se dieron a la fuga. ¿Cuando ella estaba en el trayecto, digamos? No, no, en plena... Estaba recién subiendo sus maletas al Uber y se apareció un vehículo. Se aparecieron un vehículo y le robaron sus pertes. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Eso quiere decir que a esa hora hay gente que está raqueteando. Correcto, sí. Entonces tenemos nosotros, ojo con eso, tenemos que ver cómo reforzamos esta zona. Esta zona de San Antonio, esta zona de Antiguo Miraflores, también la zona de Fátima, Armendariz, que son lugares donde es fácilmente... los vehículos pueden escapar. Me refiero a eso porque tienes el ingreso al Sanjón o el ingreso hacia el circuito de playas. Entonces esos son sitios donde tenemos que ponerle el foco. Me parece que el coronel Augusto Dea está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Solamente para agregar, doctor, hemos venido coordinando con los diferentes hoteles para que nos comuniquen a la hora que tienen ellos programadas salidas de pasajeros al aeropuerto o a otros estamentos. Estamos enviando una unidad de serenazgo para poder darles la garantía del caso para el embarque y desplazamiento y que salgan de la jurisdicción. Eso lo estamos haciendo con los diferentes hoteles de la zona 1, 2 y 3. Entonces estamos en eso. En este caso ha sido una señora que salía de su domicilio. Eso sí no lo hemos previsto, pero vamos a reiterar con relación a la seguridad que deben tener todos los vecinos acá de Miraflores. Claro, porque el tema... a ver, uno piensa que el uso de Uber es un uso seguro, ¿no? Uno llama al Uber y dice, de todos los vehículos que uno puede tomar para ser transportado, lo primero que le viene a la cabeza quizás es el Uber o Cabify o 355. Esos son empresas de taxi que suenan confiables. Entonces, ¿cuánta gente se va al aeropuerto temprano para no tener que sacar su auto? Y a esa hora salen la mayoría de los vuelos nacionales al Cusco, a Arequipa y también muchos vuelos internacionales. Entonces, hay que tomar esto como un tema de cuidado porque puede comenzar a ser una modalidad. O hay que ver si es que no están tan bien amarrados los que reciben la llamada para poder llevar a la gente al aeropuerto y pasan la voz. Acá tenemos un pasajero con maletas. O tengo un pasajero que me ha pedido una ida al aeropuerto, se presume que va a llevar maletas. Ahora, ¿qué hacer con relación a eso? Yo no tengo una respuesta en estos momentos, pero sí hay que comenzar a mirar esta situación como un hecho que no lo podemos descuidar. Voy a pedir reserva, si podemos quitar el audio, por favor. Gracias. 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 Gracias.